Hola, soy Flavia y llevé el taller de laboratorio de cine con Peter y Omar, que por cierto son unos tipazos, talentosos y generosos ellos, y me llevo de esta experiencia la cinematografía. La cinematografía como un universo gigantesco que muta el cuestionarse y preguntarse y responderte todas estas inquietudes. Así que si quieres aprender mucho más, no dudes en inscribirte y vivir la experiencia Schooling. ¡Gracias!